El dictamen que se pone a consideración correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que fue turnada a la Comisión de Turismo y la cual reforma la fracción segunda del artículo 63 de la Ley General de Turismo, misma que fue suscrita por integrantes de la Cámara de Senadores. La iniciativa turnada proponía reformar la fracción segunda del artículo 63 de la Ley General de Turismo a fin de que la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos sea orientada a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación de competencias laborales y el fortalecimiento de la especialización del capital humano. Lo anterior, debido a que la profesionalización del recurso humano es fundamental para lograr un fortalecimiento de las ventajas competitivas del sector turístico, lo que se pretende es orientar el eje de la profesionalización a los prestadores de servicios turísticos, ya que son ellos quienes brindan la atención, profesionalismo y calidez de trato al turista, siendo su actividad generadores de propuestas creativas para un desarrollo de experiencias, generando con esto un servicio y un producto especializado que garanticen la satisfacción al turista. Quienes integramos la Comisión de Turismo de esta Cámara de Diputados entendemos y coincidimos con el interés que motivó la aprobación del proyecto de decreto objeto del presente dictamen que se pone hoy a consideración, pues sabemos el papel tan importante que juega la profesionalización del personal que tiene contacto directo con el turista, ya sea este nacional o internacional. Esta profesionalización debe entenderse como un proceso necesario para el desarrollo y la evolución del sector turístico, el cual se ha convertido en pieza clave para el desarrollo de la economía de nuestro país, por lo cual debe integrarse de metodologías de trabajo novedosas e impactantes que permitan poder estructurar un accionar estratégico acorde a los objetivos de productividad y competitividad que se deben alcanzar. Con el presente dictamen, se pretende ir hacia adelante en la profesionalización para todos los integrantes del sector y ser así un motivante para alcanzar los mejores resultados en términos de crecimiento, estabilidad laboral de los trabajadores, calidad de vida, generación de nuevos puestos de trabajo y consolidación de nuevos destinos turísticos y permanencia de los ya existentes. Esta debe ser vista como una inversión que dará rendimientos y que debe ser medible, no sólo en términos de una mayor rentabilidad, sino también de crecimiento y permanencia del destino a través del tiempo. Es por esta razón quienes integramos la Comisión de Turismo consideramos viable la minuta que nos fue turnada y promovemos su aprobación dado que busca el fortalecimiento de la actividad turística, además de la misma que se encuentra apegada y es congruente con las estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, les invito a votar a favor del presente dictamen, el cual sin duda generará fortalecimiento y un incremento en la actividad turística, trayendo con esto grandes beneficios a nuestra sociedad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.